Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Robert Greene es un escritor estadounidense, conocido por sus libros en materia de estrategia, poder y seducción. Uno de los más populares lleva por nombre Las 48 leyes del poder. El libro detalla los pasos para alcanzar el poder en la vida, los negocios y más. En esta ocasión, te presentamos la ley número 9. Entremos de lleno a lo que nos dice Greene acerca de esta ley. Cualquier triunfo momentáneo que creas que has ganado a través de la discusión es realmente una victoria pírrica. El resentimiento y la mala voluntad que provocas es más fuerte y dura más que cualquier cambio de opinión momentáneo. Es mucho más poderoso lograr que otros estén de acuerdo contigo a través de tus acciones, sin decir una palabra. Demuestra, no expliques. ¿Sabes qué es una victoria pírrica? Una victoria pírrica es aquella que se consigue con muchas pérdidas en el bando aparentemente o tácticamente vencedor. De modo que incluso tal victoria puede terminar siendo desfavorable para dicho bando. Así que no hagas que tus acciones sean esa clase de victorias. Elige sabiamente tus batallas. A veces es mejor conservar tu energía e irte. También hay momentos donde el calor de una discusión te puede beneficiar. Por otro lado, es ventajoso discutir con todas las convicciones que puedas lograr. Las acciones y demostraciones son mucho más poderosas que cualquier retórica que pueda salir de la boca de uno. No hay palabras ofensivas. No hay posibilidad de ser malinterpretadas. Nadie puede discutir la prueba que se demuestra. Historia. Green nos hace un ejemplo algo chusco, pero que debemos tomar en consideración. Cuando el intendente de Florencia, Piero Sorderini, le pidió a Miguel Ángel que la nariz de la escultura del joven David que había comisionado era muy grande, no discutió de que la nariz estaba perfecta. Simplemente llevó al intendente al andamio y empezó a hacer de cuenta que cambiaba la nariz. Sorderini quedó complacido y nadie terminó ofendido. Fases de una discusión. ¿Necesitas ganar una discusión? Pero siempre ten en cuenta tus acciones. Los ejemplos son situaciones de los más comunes en la vida. Finge ignorancia. Como el estafador Víctor Lustig, que vendía cajas de 10 mil dólares diciendo que las cajas fabricaban plata. Cuando el sheriff Richards del condado de Remsen, Oklahoma, lo enfrentó diciendo que las cajas no funcionaban, él actuó como si no creyera lo que le decían. Hasta terminó preguntándole al sheriff si se había operado la caja correctamente. Esta es la forma de plantar una duda en la mente del ofendido. Dale una vuelta técnica o algo de retórica a la mentira. En el caso de Lustig, que fue un maestro en la forma en la que describía la caja, no era más que un montón de tonterías técnicas que confundían más al sheriff, quien terminó bajando su guardia por su propia inseguridad sobre el funcionamiento de la caja. ¡Descuida! Si te ha pasado, tendrás oportunidad de remediarlo. Ofrece algo a cambio de nada. Lustig le ofreció devolverle el dinero al sheriff y luego ir al pueblo a arreglarle la caja, aunque sabía que la caja nunca funcionaría y que el dinero no era real. Desarmó una situación que podría haber sido mortal para él. Había ganado la discusión y logró encarcelar al sheriff por intentar pasar dinero de contrabando en el proceso. ¡Ey! No te estamos diciendo que te vuelvas un estafador, pero sí te sugerimos tener estrategia al momento de estar en una situación similar. Otras situaciones Muchos aspectos del arte de la comunicación se pierden cuando se habla por teléfono o computadora, en comparación con la cara a cara. El tono, la energía, el contacto visual y la conexión emocional son algunas de las muchas modalidades sutiles que se pierden. Sin embargo, la gente quiere hablar. Anhelamos ser escuchados. Las personas quieren hablar sobre sus objetivos. Quieren hablar sobre lo que van a hacer. ¿A dónde quieren ir y por qué quieren hacerlo todo? Pero siempre, siempre afirma lo siguiente. Al apuntar al poder o al tratar de conservarlo, siempre busca la ruta directa. Y también elige tus batallas con cuidado. A la larga, no importa si la otra persona está de acuerdo con usted o si el tiempo y su propia experiencia le harán entender lo que quiere decir. Entonces, es mejor ni siquiera molestarse con una demostración. Ahorra energía y vete. Por supuesto que puedes no estar de acuerdo con las ideas de Green. Pero debemos tener en cuenta que él siempre afirma que todos debemos tener estrategias en todas las situaciones de la vida, aunque sean las más simples. Amigos, gracias por ver este video. Compártanlo con sus amigos y suscríbanse. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima.